Gracias por habernos visto. Mi nombre es Roy Muñoz, soy el director, la persona que nos escogió para dirigir este Ministerio de Liberación. Por favor, necesitamos que se inscriban a nuestro canal. Ahí están todas nuestras redes sociales para que usted se inscriba y comparta esto. El mundo debe saber de estas cosas. Así que por favor, a ustedes los animo a que hagan eso. Bendiciones a todos ustedes. Bye. Gracias por ver el video.